La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Universidad de Granada, España, signaron un convenio de colaboración para desarrollar en Tlaxcala el programa DNA ProKids que permite fortalecer la localización de niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Salud dio a conocer que el programa Salud en el Adulto y el Anciano se consolida como un modelo de atención integral para este sector de la población, resultado de las acciones de sensibilización que se realizan en las unidades de primer nivel para difundir la cultura de la prevención de enfermedades. Bulldogs de Tlaxcala intensifica sus trabajos para encarar la temporada 2020, esto en las categorías Tenititot, Peewee, Midget y Junior Batman, más la juvenil que iniciará actividad en marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que se incrementará el presupuesto para infraestructura en Acapulco Guerrero, por lo que se destinarán 800 millones de pesos para este año. El primer ministro de Eslovenia, Marjan Zarek, anunció este lunes su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas, ya que su gobierno de coalición en minoría es incapaz de impulsar medidas legales en el Parlamento.